Ha muerto cuando quizás hacía más falta. Ahora que se habla de racionar el combustible, él, que consumía tan poco, hubiera podido resolver muchos problemas. Le llamaron el ombligo porque todos los españoles, tarde o pronto, lo tuvieron. Después de 16 años, se ha dejado de fabricar en 600. Cuando nació, en 1957, aún se podía circular cómodamente por las calles. Pero sólo él tuvo 750.000 hermanitos que, unidos a 6 millones de primos y demás familias de cuatro ruedas, han llenado el país de agobio, ruido y contaminación. Gracias a 600, se democratizó el automóvil en España y hubo quien, a pesar de su humildad, lo prefirió a la aiga de ocho cilindros. Muchos lo compraron gracias al dinero que ahorraban sin salir de casa viendo la televisión. Pero otros, otros empeñaron por su culpa y por primera vez supieron lo que era firmar 36 letras. No hubiera pasado nada si con el 600 no hubiese aparecido en las carreteras una nueva raza de españoles. Los domingueros, que el séptimo día de la semana, en lugar de descansar, se dedicaban a pasear a la mujer y a los niños en un coche lleno de trastos, incluida la inevitable suegra. Inevitable porque, entre otras razones, la suegra había facilitado el dinero para pagar la entrada del 600. ¡Ay, si el 600 hablara! ¿Quién le iba a decir a él que después de tantos servicios, iba a terminar en un cementerio de automóviles, comprado para chazarra por dos mil o tres mil pesetas? Con lo que consumía, qué útil sería ahora que os falta gasolina, parece decir. Y es verdad, es verdad. ¿A que hay que volver a fabricar en 600? O mejor, ¿por qué no relanzamos el Biscuter? Barato, fácil de aparcar, mínimo consumo, el coche ideal para las crisis de energía. ¿Quién lo hubiera dicho hace veinte años? Desde luego, somos el país de la anticipación.